El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que su homólogo ruso Vladimir Putin está muy asustado luego de que el jefe de los mercenarios de Gavner informó que detuvo el avance de las tropas hacia Moscú. Declaró, lo diré en ruso, el hombre del Kremlin obviamente tiene mucho miedo y probablemente se esconde en algún lugar, no se muestra, y remarcó que Putin sabe a lo que le teme porque él mismo creó esta amenaza, todo mal, todas las pérdidas, todo el odio, él mismo es quien lo difunde. Una vez más el líder ucraniano instó a los socios occidentales a apoyar a Ucrania y a ayudarla a proteger a Europa con aviones y armas.